Yo... Vos sabés que eres vos siempre consonante Porque el rap yo siempre soy delirante Vos cuando eras pequeño, por la teta Te ibas para adelante Yo siempre voy en el antel Vos sabés que uno corre tó fuerte Pero vos sabés que vos sos mainate Por la una larga que tenés con un alicate Pero vos sabés que sos gordo Y con el patate Porque no comís mucho y la balanza ya no pesa Porque está todo en tu cabeza, que decirte hermano Sabes que tengo crueldad, no puedes contigo porque en la segunda te respondo Y si, vos sabés que en esto siempre te superas y tu panza es una panza de arena Imagínate, lo fuera, pero no podés porque sabés que... Vos no sabés que era, pero no sabés que era Bien, 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 bien Yo, yo, hey, es verdad, con mi teta siempre me iba para adelante Pero incorporé un flow para sonar en cualquier parlante, ¿no entiendes? Yo tengo el don, vos sos tan héroe que te anotabas en una escuela pública y te cobraban inscripción ¡Jajaja! 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 ¡Los gana que me apoyes! ¡Jajaja! ¡Jajaja, sal, no te entramaste! Y es verdad mi hermano, siempre fui muy más adelante, de verdad Por eso voy al Rab Bueno, es normal que saqué mi nombre y siempre del puto vayás para atrás Nos van a... Vos sos Alto Gil Y yo con él alijate y hago los uñas para cortar mi burtil ¡Jajaja! ¿Jo me entendés de nada mi hermano? Por eso soy Alto Gil Alto Pancho ¡Jajaja! Vos sabés mi hermano queda el toque Vos sabés que lo arrebató, y de verdad Los ratitos... Un aplautet vo 2 Al el gole�로2020 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!